hola amigas bienvenidas otro día más a mi canal curly del mar y bueno me conocéis la mayoría de vosotras pero si hay alguna chica que hoy viene nueva o que por casualidad encuentra este vídeo en youtube que sepa que es un canal para el cuidado del cabello siguiendo el método curly lo primero de todo voy a contaros cómo fue evolucionando la definición que hice el otro día con sólo dos productos divina espectacular me lava hoy el pelo sinceramente os lo digo para grabar los del vídeo pero no hubiera necesitado grabarlo perdón no hubiera necesitado la verlo porque bueno el pelo todavía tenía muchísima definición sí que es verdad que el tacto del pelo no me gustaba exageradamente bueno estaba un poco así bueno pues ya sabéis y lo que me llamó muchísimo la atención ha sido cuando me he metido en la ducha y se me ha mojado el cabello lo he notado como un poco plasticoso a ver como que caía el agua y resbalaba no sé si entendéis lo que os quiero decir como como un poco plasticoso esa es la palabra y bueno os dije que probablemente lavaría con un champú clarificante no sé si en esta definición o la sigo o sea os dije ya lavaré con un champú clarificante bueno pues lo he utilizado de casualidad lo llevé a la ducha porque allí tengo no lo tenía y lo llevé dije bueno lo voy a llevar para por si acaso y efectivamente lo he utilizado el de natura oil de de vi y de biobene perdonar de bueno natura oil el de coco lo compré en primor y bueno pues ella os acabo de decir que es un champú clarificante que hice después como hacía mucho tiempo que no ponía mascarilla de puesto una mascarilla pero la ha tenido poquísimo rato yo os voy a decir que mascarilla puesto bueno pues he puesto esta de frutis que ya sabemos que es un tres en uno y porque puesto esta mascarilla no lleva proteína a ver a mí como mascarilla en sí la veo muy básica no está mal pero bueno no sin grandes pretensiones no tenía el pelo exageradamente reseco o al menos eso es lo que yo percibía entonces tampoco quería poner una una mascarilla súper fuerte para no sobre hidratar el pelo y en particular lo que no quería era que tuviera proteína y no quería que tenía proteína porque como el otro el último día que hice definición el día de los dos productos ya visteis que puse el acondicionador de queratina y argán para todo y ese lleva proteína pues dije a ver si mi pelo se ha proteínizado muchísimo y bueno pues no me interesaba poner más proteína he puesto esta mascarilla que ya os digo que no es muy hay haber no está mal pero no es ninguna maravilla porque puesto esta mascarilla bueno entre otras cosas porque también me pasa como a ver no tiene nada que ver con la de calos me gusta muchísimo más pero ya tengo ganas de que se me termine tanto esta como la de papaya y aunque ya me veis usarla poco como mascarilla pero como living sí que la uso a menudo y bueno para este tec está bastante bien para utilizarla a modo de acondicionador quiero que se me termine porque hace mucho que las tengo abiertas tanto esta como la de papaya y aunque huele perfectísimamente no está carucada pero ya estoy un poco cansada de verlas en el cajón y bueno si repito con las high food me gustaría comprarla de sandia ya lo dije el otro día porque me apetece pero bueno hasta que no se terminen las dos no pienso de comprar otra me queda ya no me queda mucho me queda más o menos como por aquí y bueno pues a tirar de productos que llevan mucho tiempo empezados para terminarlos y luego hice stc puse un acondicionador que fue el de revuelen tengo dos son exactamente igual como veis no los he comprado juntos ni en la misma tienda me imagino bueno o si no lo sé porque ya sabéis que los compro en primorio en mi ciudad no hay primorio unas veces voy a primorio valladolicio tras al de madrid y no sé dónde los compré lo que me ha llamado mucho la atención cuando he ido a coger uno de ellos yo voy a coger el que está empezado porque uno yo sé que estaba sin empezar que lo tengo así como de reposición un mayor mucho la atención porque uno vale un euro con 99 no sé si lo veis ahí el precio que es el precio que marcan los de señores de primor 1 99 y este que es exactamente igual 150 amo amo que aquí no andan subiendo cuatro céntimos que te suben del tirón un un 25 por ciento de precio bueno pues ya he utilizado este de revueles que sabéis que me gusta bastante y bueno pues no he hecho absolutamente hay que se me cae lo voy a dejar ahí no he hecho absolutamente nada más y bueno vengo aquí con vosotras he estado pensando mucho qué producto de definición iba a utilizar porque la mayoría de los bueno la mayoría casi todos los productos que tengo ya me los conocéis ya he hecho vídeo con ellos pero bueno es que eso es igual o sea es que tú te compras un producto de definición y no te defines una vez con él y luego lo tiras lo sigues utilizando hasta que se termina o compras otro y vamos alternando y bueno pues yo me compré en su día hace ya tiempo que ya tengo un vídeo con él pero lo tengo de los primeritos del canal me compré el curli jelly da saiyan yo cuando comencé el método ya os digo no había tanta tanta oferta como hay ahora de productos porque es que ahora hay 40 mil productos todas las semanas te sacan tres nuevos y entonces esto es como una especie de locura esto es como lo del maquillaje bueno a mogollón a mogollón y bueno yo este curli jelly ya os conté os lo he contado yo creo que cuatro 40 mil veces que compré una oferta que había look fantastic y en realidad yo quería comprar el oida que también os lo he enseñado y me gusta bastante este también tenía ganas de probarlo porque se hablaba mucho de él ya os digo que fue al principio y no había muchas alternativas que digamos y a un precio razonable y entonces pillé una fue una oferta muy buena en look fantastic y me cogí este junto con el oida que había tropecientos mil descuentos que es un 70% que si compras llegabas a tal bueno una historia que no paga ni gastos de envío ni nada y bueno por eso me animé a comprarlo y si recordáis en mi vídeo de escombritos sale este producto y porque sale este producto no porque sea malo sino porque no lo he utilizado mucho pero las veces que lo he utilizado bueno pues sin pena ni gloria me deja el pelo regular y yo no me lo deja mal pero tengo productos que me gustan más que este pero bueno aquí está os voy a enseñar cómo es sí que os digo que he dado varias muestras porque bueno mirar es más o menos de la textura creo que lo veis bien de cantú a ver que meto así el dedo para que lo veáis veis es 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 ligerito no es de estas gominas gordas bueno pues un 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 jelly tipo cantú que está bastante bien pero bueno ya os digo que es uno de estos productos que tengo y nunca tiro a definirme con él ni cuando os grabo vídeo ni cuando no os grabo vídeo pues no me digáis por qué pues porque bueno pues ahí se quedó no es malo pero como os acabo de decir tampoco es como la octava maravilla y bueno pues como vas comprando otros los quieres ir probando y bueno pues hoy he decidido que voy a hacer la definición con él y bueno dicho todo esto que os he dicho vamos a mirar a ver qué hacemos mirar así tengo el cabello que creo que lo tengo bastante humedito y he traído varios peines hoy para a ver cuál utilizo para hacer la definición a ver desenredo que está bastante desenredadito como veis no tiene mucho tirón a mí es que el revuelo este el de volumen me me gustó un montón no sé si dará volumen o no dará volumen pero bueno a mí me gusta y me deja el pelo bastante bien voy a peinar todo bien a ver si me estáis viendo porque cada vez que agacho la cabeza y luego veo el vídeo digo he desaparecido bueno luego vuelve a aparecer bueno más o menos el pelo está ya bien desenredado que no había mucho tirón ya habéis visto que estaba bastante de gente y voy a poner un poquito de divín no voy a poner mucho porque está el pelo bastante curiosito y bueno voy a poner el que pongo a menudo el de original remedies el de leche de almendras nutritivas porque es otro de los que ya llevo muchísimo tiempo con él ya se me está terminando ya tengo ganas de que se me termine por ir quitando botes a ver voy a poner esta cantidad pero para toda la cabeza la voy a emulsionar bien la voy a repartir bien en las manos me gusta bastante para mi gusto huele muy bien es un olor muy muy rico no es muy fuerte el olor pero es muy agradable y veía repartir como estáis viendo bien todo el pelo y repartidito bueno que sepáis que tengo aquí a mi derecha sentado a boris que está muy gracioso y es que me está mirando que soy como la profesora y él es como la luz no no me quita ojo se me ha sentado aquí encima en un cojín que tengo el cojín precisamente para él bueno para él o para no a les gusta mucho porque está aquí la ventana ya lo he dicho varias veces hay árboles aquí 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 enfrente y les gusta muchísimo sentarse en este cojín a ver los pajaritos que hay muchos en el árbol y hay una palomita que lleva y la pobre no sé cuánto tiempo ha hecho un nido y está incubando no sé si ha salido ya el palomo el pollo no sé si ha salido porque lleva y la pobre paloma ni se sabe el tiempo bueno pues una vez que haya repartido bien el producto con las manos voy a pasar un poquito este peine el primero que he cogido y vamos a empezar la definición noto el pelo como que se me ha secado un poco lo voy a humedecer un poquito para porque ya sabéis que a mí me gusta con el pelo bastante mojado si a vosotras os va con el pelo menos mojado bueno pues no lo mojáis en exceso bueno mojo un poquito y vamos a empezar a definir taboris alucinando con el agua más o menos así voy a sacudir bien así las raíces y voy a hacer más o menos lo que hago siempre mirar voy a coger un y hacer una partición aquí arriba y vamos a empezar bueno aquí tenemos este mechón de cabello y aquí este otro mechón de cabello voy a coger un poquito de hielo y de hielo y de asallar como siempre meto dedo y mojo vale mirad meto dedo mojo voy a quitar un poco el exceso ya veis que es muy poquita cantidad lo voy a poner en la mano lo esparzo en mi mano y ahora lo esparzo en mi cabello con manita rezando y lo voy a repartir así un poquito vale bien repartidito bien repartidito y cómo vamos a hacer hoy la definición hoy vamos a hacer una definición de dedos en pinza que ya os había dicho varias veces que la iba a hacer pero no la acabo de hacer porque a ver queda el pelo muy bien pero a mí me parece que es un poco larga mirad aquí tengo este mechón de cabello voy a separarlo en dos y qué vamos a hacer vamos a pasar así los dedos en pinza para agrupar el pelo para que quede todo juntito veis queda como como una cintita al pelo así nos aseguramos de que no nos quedan pelillos así flotando no sé si me entendéis lo que quiero decir como los vamos así espanzurrando y juntando bueno lo podéis hacer así poner los dedos como queráis si lo queréis hacer así como lo hago yo o lo queréis hacer así como os resulte más cómodo a ver y en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo y un poquito de scrunch no suena mucho eso quiere decir que mi pelo necesitaría más agua bueno ahí tenemos voy a mojar un poquito más este mechón normalmente yo cuando hago esta definición pues voy cogiendo poca cantidad de pelo para pasar así los dedos porque yo por lo menos cuanto menos pelo cojo más bonito me queda mejor me queda bueno vuelvo a mojar muy poquito reparto reparto con manitas rezando praying hands deditos así en garra y un poquito de peine subiendo hacia arriba porque ya a mí me interesa ganar volumen porque tengo poca densidad pelo fino y entonces cuanto más volumen tenga a mí más me gusta volvemos a pasar los dedos bueno veis y voy a pasar también los dedos ya en esta parte de aquí y luego hago scrunch con los dos a la vez yo esta técnica se la vi hacer la utiliza mucho una chica de la que ya os he hablado de Instagram que se llama Laura y ella lo hace a menudo le queda el pelo precioso bueno allá estamos cogemos otro otro mechón a ver este de aquí atrás este que apenas aquí atrás pues un poco con dificultad se hace porque como no vemos probamos un poquito como a la tentaruja a ver chicas mirad lo voy a peinar un poco voy a poner el jelly bien repartido vamos a peinarlo y volvemos a pasar los dedos a modo de pinza a ver voy a hacer dos mitades esta a ver aquí y esta de este otro lado a ver está un poco enreda y no no me gusta ahora se habían quedado los pelos como atravesados ahí estamos y el otro pedacito que está aquí que es este que es este dedos en pinza ahí lo tenemos scrunch y scrunch para este otro que también se ha quedado aquí bueno chicas voy a hacer una partición más porque esto es un poco largo y ya corto o paso rápido no lo sé eso por acá lo voy a mojar bueno mojadito y eliz uy creo que he cogido mucho bueno malo ha de ser reparto con peine dos mitadinas vamos aplastando todos los pelillos que puedan quedar ahí flotando en el ambiente hacemos lo mismo con este otro pedazo a ver lo voy a peinar vale que lo veo como un poco desastroso y scrunch este está más mojadito me ha caído hasta una gota en el pie bueno chicas voy a seguir y ahora mismo sigo vamos ahora vuelvo un poco Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, como no, la cámara ha dicho me voy a parar un poquito porque ya me he cansado. Bueno, mirad, aquí adelante he hecho lo mismo de dos en pinza. Para ver si se me agrupa bien aquí en el flequillo este maravilloso que yo tengo. Mirad, vais viendo como se han agrupado aquí mechoncillos. ¿Los veis? Bueno, pues vamos a hacer scrunch. Y voy a hacer un churrito, pero no voy a hacer churritos hoy. A ver si tengo suerte. Y queda medio decente. Voy a hacer ahora un poquito, voy a mojar todo el cabello. Vuelvo a hacer un poquito más de scrunch. Bueno, más o menos así. Como veis, no he cogido más gel de definición, que normalmente siempre cojo un poquito para hacer esto. Pero creo que tengo bastante producto en el pelo. Yo recuerdo, recuerdo, que como hace tantísimo que no lo uso, apenas recuerdo nada de este producto. Pero yo creo recordar que no era muy fuerte, que era más bien ligerito. Creo recordar, ¿eh? Para pelo fino va bien. Sí que noto las manos, no las noto pegajosas, pero sí que estoy quedando pelos, ¿eh? Tengo dos o tres ahí enredados entre los dedos. Sí que noto sensación de babilla, casi como resbalosillas, mocosas, así, esa sensación. Y bueno, voy a... voy a dejar ahí los pelos estos. Voy a seguir haciendo un poquito de scrunch. Y ya os digo que cuando toco el cabello, quizá noto como que está un poquito pasado de producto. No he exagerado. Pero bueno, he querido poner esta cantidad porque como ya os digo, no recuerdo mucho qué fijación tenía. Recuerdo más bien que, o al menos a mí no me dejaba mucho. Y bueno, pues por eso a lo mejor he puesto un poquito más de lo que yo suelo poner. Para ver si... Si me queda mejor. Y además, a ver si se nota que ha pasado más o menos un año desde que lo probé, mi pelo está mejor. Y quizá, bueno, pues a lo mejor hemos prosperado. Y aquí triunfamos, como los chichos. Bueno, voy a cerrarlo porque ya sigue Boris aquí dormido. Pero a ver si en una de estas se despierta. Le da una patada, que le encanta jugar al fútbol con todo lo que encuentra en el camino. Y lo tira al suelo. Bueno, ya sabéis que es de la marca Asaian, el Curly Jelly. Yo pensaba cuando lo compré que el boté era bastante más grande. No sé por qué me había imaginado que era tipo el de Cantú, que era más gordo. Pero bueno, no sé la cantidad que trae. Por aquí vendrá. 227 gramos, 8 onzas. Vale, ya sabéis. Voy a quitar así un poquito de exceso de producto con la toalla. Voy a pasar a secar. Y lo que os digo siempre, sobre la marcha, según voy secando. A ver, ¿esto cómo va evolucionando? Si veo que evoluciona a poco, que no creo. Porque ya os digo que yo creo que he puesto la cantidad suficiente de producto. Vendría por aquí para poner un poquito más. Y si no, bueno, pues ya romperíamos aquí el cas juntas. Así que venga, pues seco pelo y vuelvo en un momento, chicas. Un beso, hasta ahora. No, no soy una aceitunera, ni una lazarena, ni nada que se le parezca. He decidido que voy a hacer un poquito de flopping. Voy a poner un poquito la toalla. Así. Y voy a mantener la toalla así puesta durante nada, 5 o 10 minutos. El tiempo justo. Es lo que recojo la cocina, el desayuno. Lo meto a lavaplatos, porque no lo he metido. Y luego ya paso a secar, ¿vale? No os lo digáis a nadie, hasta ahora. Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. De momento ya veis que hay mucho cast. Y bueno, no tiene mala pinta. Y ya está. Voy a ir con vosotras a ver cómo ha quedado esto, a romper el cast. Pincita mercadona, pincita mercadona, agarramos pelico. Y aquí adelante también. ¡Hala! Pues así me voy a quedar durante un ratito. Así que ahora cuando ya esté seco del todo, vuelvo por aquí a ver qué tal ha quedado. Bueno, chicas, pues ya estoy aquí con el pelo totalmente seco, creo. Y bueno, en principio no me gusta mucho las cosas como son. A ver, voy a quitarme la pinza con cuidado porque siempre que me las quito, como se me engancha aquí el pelo, tiro y ala, esparato todo. A ver, con cuidadino. Esta se ha quedado pillada, ya veis, aquí está enganchadica. ¡Uy! Oye, que se ha enganchado, pero con ganas. ¡Ah! Ya. Bueno, pues este es el resultado. A ver, digo que no me gusta mucho. A ver, de momento, pues así está. Lo tengo seco del todo. A ver, en cuanto a cas, no tengo cas. Noto el pelo a lo mejor un poquito como con cuerpo, pero no hay cas. Y bueno. Así es como está, así que vamos a proceder. Vamos a colocar un poco el pelo. Me voy a ayudar con unas gotitas de aceite, nada, con tres o cuatro, como de costumbre normalmente. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro gotitas de aceite. Voy a calentarlas. Y voy a sacudir las raíces lo primero. Por aquí también. Que no se nota por aquí atrás mucha definición, con las manos al menos. Y voy a empezar a hacer un poquito de scrunch. Para colocar un poquito el cabello. Ya os digo que no noto mucho cas. Bueno, no noto nada de cas. Con todo el cas que me hizo el miércoles el producto que utilicé, el Seos Power Gel. Que me hizo cas, pero a reventar. Este, sin embargo, a ver. El pelo ya lo noto mucho más suave. Muy suavito. Y con mucho más brillo que el otro día. Las cosas como son. A ver. Yo al menos me veo brillo. El otro día no es que no me lo viera, pero hoy me veo más. ¿Qué opino del jelly este? Por lo mismo que opinaba. Al menos a mí. Pues no me deja un poquito fría. Porque tengo productos más o menos del mismo precio que este jelly. Que debe de andar alrededor de los 17 euros. O yo creo que un poquillo menos. Yo creo que menos. A mí me salió, ya os digo, con la ofertita que pillé. Se me quedó en 11 euros. Que por eso lo compré. Me quedó baratito. Realmente ya sabéis que el que yo quería era el Ovidad. Pero bueno, para llegar a gastos de envío. Como pillé por ahí una cosa rara. Una promoción rara. Pues pillé este. Que ya os digo que estaba muy rebajadino. Esta marca. Se me quedó creo que en 11 euros. Y os lo vuelvo a enseñar aquí. Para que lo veáis. El curly jelly de Asayan. Que ya os digo que no es mal producto. Porque bueno, ya estáis viendo que bueno. Pues ha quedado bien. Sin más. Sin más. Aquí no. Otras veces os digo. Ay, cómo me gusta. Ay, cómo me gusta. Pues hoy me gusta. Ya está. Se acabó. Y al menos a mi cabello. Y eso que lo tengo fino. Que este producto es en teoría bueno. Pues para cabello no muy grueso. Se supone que aporta poco peso. Pues así es como me lo ha dejado. Por aquí adelante lo tengo así un poco rarulo, ¿no? Se me ha quedado aquí la forma de la pinza. Y no me gusta cómo queda. Voy a poner un poquito de volumen. Voy a sacar, mejor dicho, un poquito de volumen con el peine de las púas anchas. Con este. Con este. Con este. Ay, yo creo que no lo he enseñado por detrás. Ahora me giro, ¿eh? Que ya sabéis que a no ser de que se me olvide, yo siempre me giro para que veáis cómo ha quedado por la parte de atrás. Odiando los dos remolinos que tengo uno aquí y otro aquí. Y bueno, chicas, pues este es el resultado de la definición con dedos en pinza. Este trozo de aquí, no es ni de este lado ni de este otro. Se me ha quedado como un tierra de nadie. Y bueno, no me gusta cómo ha quedado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, lo que os decía. Este es el resultado de la definición con dedos en pinza. Que esta definición nos sirve como para agachar los pelillos cuando queremos definir. Cuanto más juntitos estén uno de otro, que no queden así saltones, más van a formar la forma del rizo, no van a quedar por ahí desperdigados. Y entonces, bueno, pues este es el resultado de esa definición con este producto que, repito... Bueno, que si no lo hubiera comprado, pues que no hubiera pasado absolutamente nada. Que a muchas chicas les gusta mucho, que les funciona muy bien, pero como cada pelo es un mundo y a cada pelo le gusta una cosa, pues así ha quedado en el mío. Que más o menos yo creo que era lo que yo recordaba cuando había definido con él y por eso no lo había vuelto a definir, porque tengo otras opciones, tanto de gama media, gama alta y gama baja, que me gusta más como queda. Y bueno, chicas, pues lo que siempre os digo, que si no os habéis suscrito, que lo hagáis, que es gratis, que un like y que bueno que os espero en Instagram, que allí también soy Curly del Mar y hasta el próximo día. Besitos para todas, chicas. Gracias, chao. Qué cabeza la mía. Se me ha olvidado contaros qué es lo que he hecho hoy. O sea, siempre digo, voy a recapitular. Pues hoy no he recapitulado. Recapitulo ahora, vamos. A ver, os cuento. Ya os dije que me había puesto un champú clarificante y fue el de Natura Oil, el de Natura Oil, de coco. Después puse una mascarilla, que fue la de... Esta, la de Fructis de Gogi. Normalita, donde la haya. Sin más pretensiones. Luego ya puse el acondicionador de Revuel. Que este lo compré en Druni, que ya no os digo el precio, porque uno es de 1,50 y el otro de 1,99. O sea que... Esto increíble, 1,99 y 1,50. En cuestión de poco tiempo lo han subido una barbaridad. Después ya aquí con vosotras me puse de Living la crema de Original Remedy, de almendras nutritivas y el Curly Jelly. Y ya está. Luego rompí el casco con el aceite de argán de Biovene. Y nada más, chicas. Ahora ya sí que me despido de vosotras. Hasta el próximo vídeo. Besitos. Adiós. Chacat chacat. Chacat chacat. Chacat chacat. Chacat chacat. Chacat chacat chacat. Chacat chacat. Gracias.